Un disco más que tú vas a escuchar, un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida, donde hay la fe perdida que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar y que te juro te hará recordar Esos días memorables del pasado, porque si en verdad se amaron nunca se podría olvidar Si lo bailas piensa en mí, si lo cantas piensa en mí Que tú tengas un amor